Y para hablar de eso y más, hemos invitado también para darle foro, porque creo que el financiero nunca en la vida va a ejercer el derecho de réplica de Carlos Pozos, así que que sepa que aquí en la fraternidad de los youtubers hay un espacio, hemos invitado a nuestro querido amigo Carlos Pozos, mejor conocido en las redes como Lord Molecula, para hablar de esto y muchas cosas más. Querido Carlos, muchísimas gracias por el tiempo, la espera y por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estimado Manuel Pedrero, pues bien, bien, bien aquí atento al programa, igual mi estimado Hans Salazar allá en la Gran Manzana, allá en los United States, saludan a todos, a todos los héroes vivientes y heroínas vivientes de por allá. Pues aquí estoy a sus órdenes y mil gracias por darme este espacio y poder platicar de lo que a ustedes les guste. Mi querido, mi querido Lord, ¿cómo estás? Perdón, estamos aquí efectivamente ya en Nueva York, estamos en el hogar de, pues de una de nuestras, de nuestros héroes, heroínas vivientes, entonces que nos está acogiendo aquí muy fraternalmente, aquí si no hace frío, por lo menos aquí adentro, ¿no? Entonces, agradecidos. Pues este, lo que dijo Manu, ¿no? Bueno, ya entrando en el tema, esto no es la primera vez que hacen este tipo de señalamientos contra tu persona, contra tu trabajo, contra tu labor informativa, tu asistencia, tu presencia en las mañaneras, en torno a esto de, bueno, han llegado a acusar sin fundamento, sin sustento, por ejemplo, pues el, el, el pago de cien, doscientos mil pesos por pregunta y estas cosas estrafalarias que de ninguna manera han sido probadas porque no hay de dónde, no hay sustento. Pero, pero sin embargo, ahora con este nueva, este nuevo señalamiento, tú que pudieras estar respondiendo directamente, pues a los medios tradicionales, porque no solamente el, lo, 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 lo está publicando el financiero, yo también vi que lo estaba compartiendo el universal, pero bueno, quisiera yo preguntarte directamente de lleno, ¿qué respuesta tienes concretamente ante este señalamiento publicado, mi querido Lord? Este, gracias, este, gracias, estimado Hans, gracias, estimado Manuel, pues mira, efectivamente, eh, sí, he recibido el pago de la publicidad, eh, más, no como dice el financiero, eh, es un pago de las dependencias, dice dependencias federales, entiendo yo que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues no son dependencias, eh, federales, son, este, pues, eh, instituciones, muy, eh, diferentes al poder ejecutivo, al poder legislativo, eh, bueno, son parte del poder legislativo, eh, bueno, son parte del poder legislativo, y efectivamente, yo no estoy haciendo nada ilícito, eh, aquí, eh, estos, esas instituciones, estos organismos, les ha interesado mi canal, eh, consideran que hay credibilidad en lo que se publica, en los reportes que se hacen, en las entrevistas que hacemos, y bueno, pues, eh, en nuestro canal, eh, triple W, lord Molecula Oficial, pues tenemos el interés de, eh, presentar noticias sin sesgos, sin amarillismos, eh, sin, eh, 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 noticias falsas, Y por eso es que estas instituciones, al igual que tengo de empresas privadas, han decidido por el target de mi canal pagar unos banners que efectivamente ascienden a 46 mil 400 pesos. No son los 251 millones de pesos que le daban a López Dóriga, no son los 153 millones que le daban a Federico Arreola, no son los 144 millones de pesos que le daban a Enrique Krause, no son los 74 millones que les daban a Oscar Mario Beteta en tiempos de Enrique Peña Nieto, solamente son por dos meses, son 46 mil 400 pesos. Si tú los divisas en 60 días, pues es para pagar la nómina efectivamente, pues de mi editora, de mi subdirector de redacción, de mi gente de sistemas, de un reportero que acabo de contratar, de la gente, de mi contador, de mi administrativo, son nueve personas que da empleo esta página, este banner y pues que está pagando sus impuestos, que estoy al corriente y que no estoy inflando las cantidades, como ellos inflaban, creo yo, sus tarifas, no, 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 ni por hacer preguntas a modo, ni por, no me presto a eso, igual que nosotros, que tú no te prestas, igual que nadie de los, creo que estamos en primera fila, nos prestamos a eso. Sí, efectivamente, este, yo agradezco la preferencia que le den a mi canal y el que se fijen en ellos, pues tenemos ya 106 mil suscriptores, tenemos, pues, una visita por ahí de 50 mil suscriptores, 50 mil personas que visitan mensualmente nuestro canal, lo cual agradezco, y bueno, pues a lo mejor es el target que necesita, este, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las secretarías, es la credibilidad que me dan a mí, y bueno, pues este, yo lo cual agradezco, porque eso me permite pagarle los honorarios a las personas que trabajan conmigo, y pues no soy como el financiero que, este, pues que debe efectivamente por ahí de un crédito de 2 mil 120 millones de pesos que nos debe a todos los mexicanos y que se los debe a través de Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, ni soy como el financiero que les dieron un crédito de 226 mil millones de pesos para construir reclusorios, yo no me dedico a eso, yo me dedico únicamente a poner mi banner, a poner mis espacios, y quien quiera contratarme un banner, pues lo agradezco infinitamente, porque estoy generando, pues empleos, estoy generando fuentes de trabajo que tanta... ¿Funciona como una empresa? Es una empresa, es una empresa, yo estoy dado como, este, persona física con actividad empresarial, todo es transparente, ahí está la información, efectivamente, yo emito una factura, emito un IVA, regreso un IVA, y ahí está todo transparente, sin hacer, hacemos efectivamente un trabajo, que la gente se haya fijado en nuestras preguntas, que la mañanera es un gran escaparate, eso sin duda, que les guste a algunos, a otros les guste, a otros les disguste la manera en que preguntamos, pues es cuestión de enfoques y de predilecciones, pero pues no estamos haciendo nada fuera de la ley, no estamos violentando nada, al contrario, estamos agradeciendo a Cámara de Diputados, a Cámara de Senadores, el que el target de mi canal, la credibilidad que tiene mi canal, pues, este, les sea interesante y quieran, pues, difundir esos banners que habían tenido, este, poner en mi, en mi canal, en mi, en mi página web. Claro, querido Carlos, este, esta nota del financiero, me resulta muy chistosa, porque yo lo veo como selección natural, ¿sabes? No veo algo así de cuánto esté ganando Carlos Lórez de Mola por darle publicidad o ser el subordinado de Roberto Madrazo, no veo cuánto esté ahí muy fijados con los periodistas del viejo Ren Fimen, sino con los que están convencidos de la 4T. Yo considero que tú eres uno de ellos, un hombre que comulga con los ideales del movimiento de la Cuarta Transformación, a menos de que digas lo contrario, y no hay problema, en todo caso, una disculpa por ello, por asumir ese tipo de cosas, pero yo te veo así. Entonces, ¿cómo entiendes tú esta nota del financiero? Que te dediquen una nota, ¿lo consideras como un ataque o, de alguna manera, es una forma de que te honren? Al contrario, yo les agradezco. Yo no tengo dinero con que publiquen este tipo de información y que me den publicidad porque, bueno, pues estoy restringido por el momento, por la pandemia, dos únicas participaciones al mes, y con esto pues hacen que la molécula a la cabeza esté en los medios, en el Universal, en el mismo financiero. Yo pagarles por esta publicidad, por esta inserción, pues la verdad no tendría con lo que estoy cobrando, como dicen, 46 mil pesos. Ellos, me parece que la página, la plana del financiero, pues anda por ahí, no creo que menos de 50 mil pesos en el diario impreso. Y dices que salió publicado en el Universal, pues igual Francisco Hilly Ortiz, ¿qué anda haciendo con tanto dinero? Pues por allá entiendo yo que dice que para pagar unos estudios médicos en Estados Unidos que lo iba a hacer, siendo que en Estados Unidos pues es la capital también en donde rigen las tarjetas de crédito, no sé si tenga de débito, pero pues es la forma de pagar, la forma de pagarse los servicios que uno se hace en Estados Unidos, y no en efectivo. Me parece que no te reciben el dinero en efectivo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo el director del Universal anda con ese dinero y anda publicando? Yo creo que son ganas, este, ganas, porque la verdad no llegan a empañarme, ¿no? Digo, si lo hicieran es porque tuvieran la razón, no tienen la razón, y ahí está la prueba que son ya próximos a cumplir tres años, en donde Broso, en donde López Dóriga, en donde Loret, en donde Carlos Marín, todos esos voceros de la prensa oficial del periodo neoliberal, ellos sí recibían carretadas, ya les dije, de miles de millones, de miles de millones de pesos tuyos y míos de nuestros impuestos, ¿no? Y que me han acusado, como bien decía Hans, y nos han acusado de que cobramos, este, por las preguntas y que cobramos ahora publicidad de las dependencias federales, pues, este, quiero decirle al financiero, pues, que los congresos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, no es una dependencia federal, ¿no? Es una institución, es el poder legislativo. Un poder, el poder legislativo, el gobierno del Congreso. No, entonces no es una dependencia federal. Y prueba de ello que mi portal no tiene un solo banner de una dependencia federal, de alguna secretaría de Estado, no tengo nada. En la revista Petróleo y Energía, igual, no tenemos ningún solo banner que nos hayan pagado en tres años de esta administración. Un solo banner. Se fijó el Congreso, este, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en nuestro banner, lo cual agradecemos y, este, y, pues, eso es todo. Y, ¿de qué vivimos los, este, los medios? Pues, vivimos de publicidad y lo cual agradecemos, pues, para poderle pagar, pues, al personal que ya le cité anteriormente. Aquí tocas un tema muy interesante, querido Carlos, y es el tema de la publicidad oficial. A ver, yo tengo claro que los medios de comunicación, su medio de subsistencia principal, yo creo que son dos bases. Primero, este, cuando circulan sus productos, es decir, desde algo como el periódico, la información, cuánta gente compre ejemplares. Y, en efecto, la publicidad, los medios, todos los periódicos de México cuentan con publicidad. Y es por algo. Los medios venden espacios. Uno va al portal de Sin Embargo y va a encontrar publicidad. Uno va al portal de Regeneración y va a encontrar publicidad. Uno va al portal del Financiero y va a encontrar publicidad. Ah, pero se encuentran publicidad en la página de Lord Molecula. Ahí sí está mal. Ahora, la naturaleza de los medios es vender espacios para quienes quieran ser vistos. Yo te quiero preguntar. Bueno, prácticamente desde que llegó Andrés Manuel López Obrador ha habido un fuerte debate en el tema de la publicidad oficial. Prácticamente está satanizada. Y no es para menos. Con los personajes que habían, como Joaquín López Obrador, y a las nada más 256 millones de pesos en publicidad oficial, pues es una locura. Una locura. Pero yo creo que hay un debate muy interesante en la publicidad oficial. Entre lo que es la publicidad oficial por naturaleza, per se, y lo que es el chayote. Y muchas veces en nuestra cultura de debate la hemos fusionado. La publicidad oficial no necesariamente es chayote porque se convierte en la plataforma para vender espacios. Es chayote cuando esa plataforma para vender espacios está bajo las órdenes de quien pague ese espacio. Eso para mí vendría siendo chayote. Yo quisiera una reflexión tuya entre lo que es la publicidad oficial y el chayote en todo este contexto. Sí, efectivamente lo explicaste correctamente. Mira, pues hasta que llega el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, se tenía esa cultura en los gobiernos neoliberales de hacer gobierno a través de la publicidad, a través de la compra de los medios, a través de estas carretadas de dinero. Y además, no nada más de la publicidad, también de las concesiones que se les daba en petróleos mexicanos, que en alguna plataforma petrolera, que en construir reclusorios, que en carreteras, en infinidad de rubros, que los dueños de los medios de comunicación, que por desgracia la mayor parte de ellos no son periodistas, son personas que llegaron a tener la dirección o las riendas de estos medios de comunicación, ¿cómo vivían? Efectivamente, yo en un momento de estos tres años, le plantee la pregunta al presidente, 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 cero publicidad gubernamental, ya nada para nadie, presidente. El Estado mexicano, el gobierno mexicano, no tiene por qué pagar esa publicidad. No debe de haber publicidad ni para Televisa, ni para TV Azteca, ni para ningún medio. No era quejarme porque a mí no me han dado nada, tampoco me ha togado. La publicidad debe de fijarse de acuerdo a los contenidos, a las investigaciones que tiene tu canal, tus entrevistas, la seriedad, y entonces es como los anunciantes, ya sea el gobierno federal, ya sean los congresos, ya sea la iniciativa privada, los estados de los gobiernos de la república, es como van a decidir si quieren anunciarse en ti. Por eso es que yo digo que la publicidad gubernamental debe de acabarse, debe de no existir. Son recursos que debiesen ser destinados a otras obras, deberían ser destinados a la asistencia pública, a las carreteras, en fin, a la educación. A la gesto social. Exactamente, tantas necesidades que tenemos. La verdad es que el presidente es un buen comunicólogo, las acciones están, y no veo por qué pagar campañas por parte del gobierno federal, pero bueno, es una cosa que le dije y que dijo que se iba a analizar. Preguntaba también Hans o planteaba Hans que le tiene el preguntarle próximamente al presidente cuál es el estatus de la deuda que tiene tanto el financiero como el universal. El presidente en su momento dijo que van al corriente, no dijo el monto de cuánto es lo que han pagado, pero entiendo yo que van al corriente por una declaración que hizo, recuerdo el presidente, ahorita lo importante es saber cuál es el monto que le debe el financiero y el universal a todos los mexicanos. Y además, otra cosa muy importante, estimado Manuel, es que en tiempos de los neoliberales, a los periódicos, también se les dio una concesión de no pagar IVA. Ellos no pagan IVA. ¿Estás de acuerdo? El IVA no tienen que pagar, no tributan, no tributan. Y es una empresa, un medio de comunicación, es una empresa aquí y en China y ahorita se está viendo que ellos responden a los intereses de esos poderes de la iniciativa privada, de esos poderes políticos contrarios a la cuarta T. Yo veo que así están en defensa de todos los intereses privados. Digo, y no estoy yo en contra de la iniciativa privada, creo en la iniciativa privada. Yo soy parte de esa iniciativa privada porque yo soy una persona física con actividad empresarial, yo soy un emprendedor, yo estoy a favor de la iniciativa privada, pero de una iniciativa privada responsable que actúe con ética, que cobre lo que es correcto y así caminaría bien, pero no de esa iniciativa privada corrupta que se dio en tiempos pasados en donde se aborazaban, se comían todo el presupuesto, además se les regresaba el IVA, además había el outsourcing, que me diga el universal o que me diga el financiero, la condonación de impuestos, si el outsourcing, si el universal y el financiero no contrataron a sus reporteros a través de este sistema para no darles las prestaciones sociales, no estoy mintiendo, ahí están mis colegas reporteros que así lo están diciendo y que ahorita les están debiendo sueldos a los reporteros de a pie del universal, los meros ricos, los meros beneficiados en los medios, en los medios, en los, en las empresas de comunicación, porque así hay que llamarlas, son empresas de comunicación, SADCB, son los dueños y sus administrativos, los de ahí para abajo son los que la padecen diarios, pero desgraciadamente pues te vas a un club y te pones esa camiseta y luchas por la camiseta y ahí lo vemos en las conferencias de prensa, los colegas que están representando a X o Y medio, pues que se ponen la camiseta y hay esa simbiosis, hay ese, ese estar luchando por esa camiseta y representando a esa camiseta y lo digo con todo respeto para mis colegas del financiero, de reforma, de milenio, de crónica, pues este, que van a defender lo indefendible. Ok, para cerrar, querido Carlos, antes de hacerlo, agradecer el superchat de Gustavo León, quien dice, saludos, mi chico de rojo, abrazos, te quiero mucho, nosotros también te queremos bastante, querido Gustavo, fuerte abrazo. Para cerrar, querido Lord, yo te, ah, preguntarte tu situación actual sobre la conferencia mañanera. Hasta donde me quedé, me corriges, este, pero hasta donde me quedé, cuando le entregaste el periódico, el reforma al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí creo que no le agradó mucho a Jesús Ramírez Cuevas y procedió a sancionarte y ya no pudiste asistir a las conferencias mañaneras. No, creo que hasta fuiste a Nuevo León, ahí con el gobernador Samuel García a preguntarle, estás pasado, tú vas de conferencia a conferencia, querido Carlos. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Sigue la sanción? ¿Ha sido flexible o cómo está eso? Pues fue un castigo, fue un castigo, pues este, de acuerdo a Lampayer, este, pues que había entregado un documento de propia mano y que este, eso era un castigo y fue un castigo de mis dos participaciones de un mes y se juntó con este, con que a la siguiente participación fue el aniversario de los 200 años de nuestra independencia, entonces, este, y anteriormente me habían castigado por haber hecho esa pregunta multifactorial del sí y no, sí y no, fueron dos meses y medio de castigo, pero bueno, ya se cumplieron, ya estoy, este, participando normalmente ahorita, este, todo va bien y yo intentando acatar las, las reglas para que no me castiguen y este, y sí, efectivamente, pues si no tenía nada que hacer, pues dije, ¿a dónde me voy? ¿a dónde me voy? ¿dónde hay conferencias de prensa? Pues, este, que me voy a Monterrey y dije, bueno, pues, este, uno es reportero, uno tiene que preguntar, siempre he dicho que, pues la mejor herramienta que tiene un reportero, un periodista, es sus preguntas, reportero que no sabe preguntar, que se dedique a otra profesión y entonces dije, bueno, pues me voy a, a una, a un estado que es un motor de, de nuestra economía en donde, bueno, pues, este, no es ni el PRI, no es ni el PAN, ni es el PRD, es Movimiento Ciudadano y dije, bueno, pues vamos a ver a, a la nueva sangre, a ver qué es lo que piensan, este, él es muy proclive también a las redes sociales y me tocó la fortuna de estar con él, me parece que falló a una de sus conferencias y yo precisamente la próxima semana tengo que estar en el Congreso Mexicano del Petróleo, este, iré y espero que me lo encuentre por ahí, este, al, al gobernador, este, García y pues a ver si podemos entrevistarlo y así estaré yendo a los diferentes estados a donde me quieran invitar y a, y quien quiera acompañarme, pues vamos, somos reporteros, digo, no nos debemos a nadie, no, este, hay una libertad de expresión y pues así lo seguiré haciendo, preguntando respetuosamente el color y la bandera política de quien sea, pero sobre todo con respeto, este, y con preguntas inteligentes y bien formuladas, creo que esa es la mejor manera de, pues, de hacer un buen cuestionamiento y de tener una buena respuesta que pueda dar una nota de ocho, este, aunque los medios tradicionales, pues no, no lo quieran aceptar, como le dije al presidente, oiga, presidente, México puede ser referente de haber sido el país que acabó o eliminó, empezó a eliminar el sistema neoliberalista y me dijo, pues sí, sí, México ya es y así lo voy a ir a decir a la ONU. Bueno, pues vamos a esperar cuáles son los ejes temáticos que el presidente expondrá mañana en la ONU en este, en una participación para mí muy, muy importante porque ese mensaje les demostrará a los incrédulos que tenemos un estadista, el presidente de México es un estadista, no nada más es un presidente, es un verdadero estadista. Querido Carlos Pozos, Lord Molecula, sabes que te respeto, que te quiero mucho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, agradezco bastante que hayas aceptado la muy espontánea invitación y ojalá se nos haga verte más seguido por acá. Fíjate que te saludan desde Fresno, California, allá desde los Estados Unidos, te envían un fuerte abrazo, Estela López te envía un abrazo desde Fresno, California y te envían saludos desde ahí, querido Carlos. Pues yo te agradezco a ti, le agradezco a Hans, le agradezco a tu canal, qué bueno, van muy bien, vaya también ese saludo a todos los paisanos allá en Estados Unidos y más allá en Canadá y en todo el mundo porque esa es una gran hasta Dubái y les digo que yo estaré allá en Estados Unidos por ahí del primero de diciembre hasta el 7, 8 de diciembre en California y por esos rumberos, allá los estaré saludando. excelente querido Carlos, tus redes sociales para que las más de 2,476 personas que nos están viendo en este momento sigan y conozcan de tu trabajo. claro que sí, amigos, bueno, pues ustedes me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba Lormolécula Oficial, en Twitter estoy como Lormolécula Oficial, mi página triple W Lormolécula Oficial y en YouTube estoy como Lormolécula Oficial. Mil, mil, mil gracias estimado Manuel, estimado Hans, este, que te sea leve, que te la pases muy bien, que manden mucha información y que vengan muchos más éxitos para todos ustedes. A nombre de Hans, te envía un fuerte abrazo, me imagino que se le acabó la pila porque de repente pues ahí perdió la señal allá en Nueva York, pero te envía un fuerte abrazo querido Carlos, yo te agradezco mucho el tiempo y ojalá nos estemos viendo pronto. Claro que sí, el agradecido soy yo y bueno, pues mil gracias por este espacio. Cuídate mucho, Carlos Pozos, Lord Molecula en las cámaras de Sin Máscaras. Gracias querido Carlos.